Saludos amigos, hoy yo me paro a vosotros por la rubrica Quión Vichersas de La Viva Gazeta de Esperanto Asocio de São Paulo. Hoy yo me voy a presentar a vosotros a un brasileño humorista, mi nombre es Milor Fernández, nacido en Rio de Janeiro en 1903 y muerto en 2012. Es suficiente fama en Brasil como satirista, pero también como dramista, verista, jornalista, diseñista, es un artista más valiente, muy inteligente y muy buen humor. Me presento a vosotros algunas curiosas definidas de Milor Fernández. Para comenzar, veis lo que yo le diré sobre los clásicos. El clásico es un verdadero que yo no contento de ver que yo le diré sobre los clásicos. Relato a la homo, le diré Slayenon, que yo le diré sobre los clásicos, que yo le diré sobre los clásicos. Y también a los clásicos, pero los clásicos, que yo le diré sobre los clásicos. Y el clásico, si vos sabéis que yo le diré sobre los clásicos, que yo le diré sobre los clásicos, que yo le diré sobre los clásicos. Y la dictadura es lo que yo le diré sobre los clásicos y me obé. Al tiempo, diría Milor Fernández, que yo le diré sobre los clásicos, que yo le diré sobre los clásicos. Y yo le diré sobre los clásicos, que yo le diré sobre los clásicos. Y al final, la definición de Milor Fernández sobre el feminismo. El más bueno feminismo emocionado es el clásico de los clásicos. Por la Viva Gazeta de Esperanto Asociación de San Paulo, hablamos de Paulo Sergio Viana. ¡Gracias! ¡Gracias!